Buenas noches a todos y a todos. Hoy es domingo, 4 de diciembre del 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la extrema izquierda política de España y Europa. Hoy estoy otra vez, como es costumbre ya este año, con Juanjo Charro. Hola, Juanjo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Pues somos extrema izquierda política porque nosotros no defendemos un proceso constituyente. Nosotros defendemos un proceso de libertad constituyente. Un periodo. Perdón, perdón. Porque eso de proceso me suena a fábrica, como que alguien lo está fabricando. Pero bueno, igual también podría ser un proceso, la verdad, que tampoco vamos a ponernos tan. Pero decimos periodo porque tiene que ser un tiempo mínimo. Don Antonio Arte Atrevijano con el idioma era muy preciso. O sea, que no. Un periodo de libertad constituyente. Porque, claro, aquí para saber derecho hay que estudiar derecho. Antes, para saber religión también tenías que ir a tus catequesis y te enseñaban tus dogmas. Pues en la política pasa lo mismo. Nosotros defendemos un proceso de libertad constituyente. Un proceso donde quede claro las opciones que al final extraen el juego. Es decir, la reaccionaria, que ya lo hemos dicho, la reaccionaria, la conservadora y la innovadora. Claro. Y acabamos con eso de la asamblea constituyente. Que eso es un timo. Es como un golpe de Estado de seda. Un golpe de Estado con un guante dulce. Porque, claro, en España había una tradición donde los sagrados los trataban solo los curas. Eran los expertos. Claro, la asamblea constituyente, los temas del orden político, quieren tratarlos solo ellos. Tú les votas y dices, yo ya cojo y yo soy la persona que decide el orden. Como si fueran los homos sagrados, el hombre sagrado de la política. A fin de cuentas, la politización no es otra cosa que la política ocupa el primer lugar sobre la religión. Nosotros eso no lo aceptamos. La iglesia católica en España, ahora ya, te da la comunión en cualquier seglar, todo el mundo la toca. Todo eso ya se... Sin embargo, en la política quieren quedarse los de la asamblea constituyente para hacerlo todo sin que nadie sepa. Por eso la importancia del periodo de libertad constituyente, para que te enteres de algo de lo que está pasando. Nosotros no queremos ningún proceso constituyente. Nosotros queremos un periodo de libertad constituyente, que además es algo real y realizable. Porque las asambleas constituyentes, no es más que el propio poder, el propio poder constituido, que se hace constituyente porque ya no tiene poder suficiente para mantener el orden o para hacer lo que él quiera. Y al final, como esta idea propia es original de don Antonio, que al final acaba siendo constitucionario, porque para poder mantenerse en el poder constituido, que se ha convertido en constituyente y se ha hecho más fuerte, se hace constitucionario de otros poderes para poder mantenerse en el poder, como puede ser Vox, Unidas Podemos, todas esas cosas ciudadanas que aparecen, que son poderes constitucionarios que han salido del poder constituyente, porque claro, el pacto inicial o la coyuntos dominosa inicial, pues se va debilitando. Entonces, nosotros queremos un periodo de libertad constituyente, Juanjo. Y además, para recordarlo, el periodo de libertad constituyente tiene que ser relativamente largo, de un año y medio. ¿Y cómo culmina este periodo? Pues con un referéndum donde deben pronunciarse los ciudadanos sobre los distintos esbozos de constitución que hayan surgido como producto de la libertad constituyente, sin limitaciones de ningún tipo, durante ese periodo? ¿Y qué pasa con el resultado de este esbozo ganador? Quiero decir que el referéndum no es un sí, no a un único proyecto, sino que se elige entre varios. Probablemente sean tres, siempre decimos, aunque no se puede saber el futuro, pero decimos que lo normal, lo previsible, es que surgieran tres esbozos. Uno reaccionario, por ejemplo, que defendiera un régimen similar al de la Segunda República, que es una vuelta atrás, o una especie de república de partidos, más o menos, demagógica. Uno conservador, que sería la defensa de la monarquía de partidos. Y uno innovador, que es lo que nosotros proponemos por separación de poderes y representación. Después de este referéndum, ¿qué pasa? Que el esbozo ganador es vinculante para la asamblea constituyente que se debe elegir después del referéndum. Elecciones constituyentes. Y los diputados constituyentes quedan vinculados completamente, como un mandato vinculado a ese esbozo ganador. Ya no puede ser una constitución, entonces, auténtica, producto de negociaciones entre esos diputados, sino que tienen que limitarse a desarrollar el esbozo ganador. Las constituciones no son producto de pactos entre diputados, sino que esos diputados tienen únicamente que desarrollar y aprobar por mayoría absoluta el texto. Y así eliminamos esas negociaciones en restaurantes, o aunque sean las propias palaciones de las cortes, da igual. Ahí no se negocia, se puede, vamos a ver, se somete a deliberación y votación cada artículo, etc. No me quiero extender, pero bueno, es porque creo que nunca aclaramos bastantes veces el concepto detallado de periodo de libertad constituyente y cómo termina. No dejamos que unos diputados constituyentes hagan y deshagan a su antojo, que negocien a su antojo. Si ha salido república no va a constitucionalizar la monarquía. Pero esto es muy importante porque hoy se da un proceso constituyente que no mueva a nadie, que nombramos, bueno, que en España no hubo la transición, nombramos a unas personas y que hagan y deshagan lo que quieran, pero es que eso se queda institucionalizado. Si hoy en España da igual Juana que su hermana, es porque en el 78 los que constitucionalizaron les daba igual Juana que su hermana. Y eso al institucionalizarse ha permanecido hasta ahora, 50 años. Por eso la transición es nefanda, no es nefasta, es nefanda, porque su mal se prolonga en el tiempo. Es un mal político, o ausencia de política, pero hace un mal por eso. Es que el pueblo español solo pudo elegir entre un proyecto. O sea, es como si vas al menú del día y solo hay un plato. Pues esa es la elección, el plato único. Puedes también no comer. Esa es la elección. Se han puesto restaurantes de un solo menú. Dice tú, yo te hago a ti el menú porque yo sé lo que es mejor para ti. Yo soy un técnico, entonces tú no eliges, porque yo te voy a dar lo mejor. Por eso, eso es lo que pasó en el 78. Dice no, yo soy un cocinero profesional, yo soy un político profesional. ¿Tú qué vas a decir? Yo sé lo que dice. No te gustará el arroz, pero el que yo hago sí. Y te lo comes. O puedes también optar por ayunar y ya está. O sea, que si quieres comer, comes el plato. Bueno, hemos elegido Noticias del Mundo, pero vamos a dar una charla por política internacional. El país de hoy, a cuatro columnas, dice lo que hay encima del titular. Habla de China. La generación nacida tras las protestas de Tiananmen en 1989, protagoniza las manifestaciones contra la política de COVID-0, las mayores de la era de Xi Jinping. El titular es Radiografía del descontento Chile. Hay mucho enfado acumulado. Se acumula ahí y se estalla. Y ahora, lo habréis visto por la tele, ¿no? Según el país, que hablan con un cineasta que le ponen un nombre, se llama Lee, y que viene acompañado de un amigo que no estuvo en las manifestaciones, dice el del país. Son jóvenes educados, reflexivos y abiertos al mundo. Esto de Abierto al Mundo me encanta. Hablan punto y seguido. Hablan perfecto inglés. Son educados, es que me hace gracia. Reflexivos y abiertos al mundo. Hablan perfecto inglés. Entonces nos cuenta lo que ha pasado. Dice Lee, que es el cineasta, con nombre falso, en un origen, rememora Lee, no fue una protesta, sino una vigilia convocada por la muerte de dos días antes de diez personas en un incendio en Urrunqi, capital de la provincia autónoma de Xinjiang, en el lejano oeste del país. Muchos conectaron enseguida la tragedia con el exceso de celo y la fe reimplementación de las políticas contra la COVID. El edificio en llamas seguía semiconfinado y los bomberos no pudieron llegar a tiempo por los obstáculos levantados para imponer el cierre. Este es el origen de lo que está. Es decir, que hubo un incendio, se quemaron bien. Parece ser que esto es por culpa de las medidas COVID. Y entonces, cuenta Lee, por este es el tema, lo vamos a intentar relacionar políticamente. Al principio de la pandemia, dice Lee, en China, teníamos algo de confianza en el gobierno del Partido Comunista. Claro, el país lo estaba haciendo bien, pero esa relación sufrió un retraceso a finales del año pasado. Para entonces, el resto del mundo había decidido convivir con el virus mientras China seguía inmersa en una especie de 2020 perpetuo. Esto me ha gustado. 2020 se han quedado en el COVID para todo lo siempre. Cerrado al mundo y combatiendo cada caso positivo en un plano paralelo de testeos masivos, cierres totales o parciales de ciudades y el rastreo milimétrico e hiper, hiper tecnológico. Esta palabra me ha encantado. Esto es hiper tecnológico a través de ubicuas aplicaciones sanitarias que funcionan con el escaneo de códigos QR. Dice, uno de los gritos genuinos correados en Shanghái fue que le fue a los QR. ¿Por qué? Porque lo relaciona... Esto lo he traído por la falta de libertad. Donde Almacio Negro Pavón habla mucho de Conrad Lorenz, que es ese estólogo que estudiaba los patos, que se ponía a él y le seguían todos los patos, que hizo el dictum tecnocrático de la tecnociencia. Es que la tecnociencia... Claro, la técnica ha existido siempre. El otro día estaba hablando con Juanjo por WhatsApp y le decía, claro, lo decía Ortega Sede en La rebelión de las masas. El que inventó el hacha de Siles no era científico. El que inventa la rueda no es científico, es técnico. Eso resuelve un problema. La técnica con soporte científico, eso es europeo. Y lo que hace es disparatar la técnica. De hecho, la tecnocracia... Por ejemplo, la tecnocracia en España fue la que acabó con el farangismo. Y la tecnocracia fue la que acabó con el comisario soviético en Rusia. Y en China, imagino, también. ¿Qué es lo que está pasando con la tecnocracia? Pues que puede ser peor que el socialismo. Puede ser más liberticida. Porque el dictum que dice Conrad Lorenz es que todo lo que puede ser hecho con la técnica debe ser hecho. Entonces, claro, te roban el juicio moral, te roban... Los hombres son libres porque pueden elegir entre el bien y el mal. Si tú puedes, ¿por qué lo hacen? Porque pueden. Eso lo ha dicho en los programas que tiene Dalmacio aquí en el MCRC, que puede hacerlo. ¿Por qué cierran ciudades? Porque pueden hacerlo. ¿Por qué la partidocracia llega a todas partes? ¿Por qué cualquier medida del gobierno, en la ley de Siles, Siles, todo el mundo? Porque la técnica puede. Y la técnica se pone al servicio. Yo me acuerdo cuando la pepa de la Constitución, ¿cómo se dio a conocer? Se leía la misa los domingos. Había curas que decían ni hablar del peluquín, pero se leía cómo se... Esto es un... Porque primero hay que decirlo. Y luego ya entra. Ver la técnica, como todas las cosas, que puede ser desequilibrada. Es decir, no aceptarla hoy. Es técnica. Venga, me tumbo y haz lo que quieras. Y se ve aquí las consecuencias. Y nosotros, la partidocracia, el poder del político hoy tiene mucho que ver con la técnica. Y se ve en China como es un exceso. Porque nosotros que defendemos una síntesis política. Se ve que esto es un exceso, que no hay... Aparte que no hay un límitis, que claro, no tiene una replicación institucional. Ni la tiene ni se le espera. Y esto es para decirlo. Es decir, ojo con la técnica. Que aquí en China se ha visto. Que es peligroso. Y podéis creer... Esto no sé si es verdad, pero puede incluso que al tornar la medida no han podido salvar a unas personas que se llamaban el inocente. ¿Tú qué piensas de esto? De la técnica que está omnipresente. Ahora mismo está omnipresente nosotros. Además de la China, como el típico ejemplo de régimen, que busca legitimarse por sus resultados, por sus obras. Como decía Gonzalo Grande de la Món. Y esto, ¿qué pasa? Que tiene otra vertiente. Que es... Que esa legitimación legitima también, como lo que importan son los resultados, la eficacia. Legitima una limitación radical de libertades. Si hace falta para alcanzar esos resultados. Y además en China, no olvidemos que también se vota. ¿Qué pasa? Que es una dictadura. Y claro, votan. Si ahí votan, no conozco los detalles, pero los... La población o no... No sé si sea la población o los militantes del partido. Igual es la población. Eligen un líder local. Por supuesto, puedes elegir entre distintos miembros del partido comunista local. Y luego los líderes locales, cada líder local, elige al líder regional o provincial. Y los líderes regionales, pues ya en el comité central, pues ya ahí cocinan al supremo líder. Pero entonces, los chinos dicen que hay democracia en China. Igual que aquí dicen que hay democracia, los chinos también dicen que hay democracia. La diferencia real entre nosotros y China no es que haya democracia. Aquí hay más libertades individuales. Pero ese es el asunto de la tecnocracia china. No, está muy bien. Está muy bien explicado. Claro, si viene un virus, solo se puede justificar impidiendo que haya muchas víctimas. Entonces, utilizan la técnica disparatadamente, sin ninguna medida, para justificarse políticamente. Que es la causa política que nadie ve hoy. Yo muchas veces, cuando estás hablando con los españoles, yo les digo, esto es como si yo viviéramos en una isla donde hay un dios volcán. Donde todo, una vez al año sacrificamos a siete vírgenes. Y todo el mundo se pone a hablar como si eso no pasara, como si eso no tuviera influencia, como si no, como si no tenías todas las familias para ver que no sea mi hijo la que es. Y todo el mundo habla como si todo fuera social y nunca encuentras la causa política, que es la justificación en el poder o la justificación en la mandanga. Eso existe, pero va a existir siempre. Pero ¿por qué habla todo el mundo hoy como si todo fuera social? Si no, nada es político. Cuando vivimos en la época de la politización, cuando la política es lo primero, que es política económica, política jurídica, política fiscal, política sexual, política familiar. ¿Cómo es posible que todo el mundo hable de lo social y no hable de lo político? Pues en el Movimiento Ciudadano de la República Constitucional decimos que la causa política es la primera y realmente queremos libertad política para que la causa política no sea la primera o la única. Por no decirlo así, que está muy bien lo que has dicho. la justificación de los chinos que se justifican porque si no, ¿cómo me justifico? Si mueren mucho ya no estoy justificado. Cambian los mandos dirigentes del Partido Comunista Chino, los que están que se vayan y ponen a otro. Y justifican hasta el capitalismo. Siendo como estas. Bueno, vamos a pasar a esta segunda, esta la he elegido yo porque esta la voy a disfrutar. Esto es del Salvador, Nayib Bukei. Claro, el país es progresista y esto es que es un notición. Dice, es en la página 10 de Internacional, la portada es a tres columnas. El autoritarismo de Bukele, de Nayib Bukele, que representa El Salvador, acorrala las maras. Dice encima del título, El Salvador atiza la guerra contra las pandillas en medio de crecientes denuncias por violaciones de los derechos humanos. Se está haciéndole la guerra a las pandillas y ver a los derechos humanos. Empieza así. Ahora, una chica entrevistada por El País, ahora usted puede caminar por aquí y no va a haber ningún pandillero, pero no se lo recomiendo porque se lo puede llevar la policía y peor y peor y peor a usted que anda tatuado. O sea, que vas andando y en vez de ser los pandilleros, las maras, te lleva la policía. Dice, con voz queda Eva, una mujer de 27 años, habitante de la Monre, una populosa colonia en el área metropolitana de San Salvador. Desde que el gobierno instauró con puño de hierro el régimen de excepción en El Salvador, hace ocho meses, los habitantes de la Monre, un histórico bastión de la Mara Salvatrucha 13 MS, Mara Salvatrucha 13 MS 13, le tienen menos miedo a los pandilleros. Ahora, en cambio, le temen a la policía y al ejército que han sitiado esa y miles de comunidades en todo el país. Dice luego, más adelante, el pasado 27 de marzo, Bukele emprendió la mayor embestida de un gobierno contra las pandillas MS 13 y Barrio de 18. La medida, una sistemática violación de los derechos humanos, según las ONGs, fue impuesta, aténtose, después de que esas bandas criminales masacraran a 87 personas en un fin de semana. 87 personas. Antes de esto, además, como estás en Brasil, hay una serie de películas que seguro que habréis visto todas, son muy viejas, que es una ciudad de Dios que hablaba de, que la ciudad de Dios se centraba en el narcotráfico de las favelas. Luego sacaron una segunda que se llama Tropa de Élite, que es Bope o Bopa, en la policía militar que entra a las favelas, que entra a la policía y tú cuando veas a la policía te tiras. Pero tiene una tercera que no es aún, son muy buenas, pero la tercera que se llama Tropa de Élite 2, que es la policía acaba con el narcotráfico y entonces descubre que en cualquier intercambio comercial que hay, como se necesita seguridad, pues le das a la policía, entonces la policía se hace, todo funciona genial, la policía va de fábula, gana mucho dinero y se convierte en la mafia. Que realmente en la película Tropa de Élite 2 es lo que están diciendo. Es decir, esto, Donoso Cortés en el discurso de la dictadura decía, hay la dictadura del puñal y la dictadura del sable. Y yo lo dijo la dictadura del sable. Y esto es una cuestión entre las dos posturas que hay, la postura liberal o anarquizante y la postura autoritaria que siempre va a haber, siempre que pase esto va a haber alguien que dice, pero ¿cómo? Que han matado 87 personas, entra al barrio ese y arrásalo. Y en los otros van a decir, no hombre, no podéis matar, pero claro, ¿cómo se consigue? ¿Dónde se consigue eso? En la República Constitucional. Porque es una síntesis formal. En lugar del planteamiento de que, como hayan artistas y hayan autoritarios, tú tienes que buscar el equilibrio, el término medio, cuando eso es, eso en seres humanos es imposible afinar y mucho menos a lo largo del tiempo. Tú haces una República Constitucional donde hay un gobierno que en el fondo está el presidente y el presidente que es la monarquía. Porque es un eterno la monarquía, todo lo permanente cambia y el presidente tiene un punto de monarquía, pero es que el diputado tiene un punto de anarquista. No son ni anarquistas ni autoritarios, pero el diputado tiene un punto de anarquista porque a fin de cuentas se enfrenta al presidente, al monárquico. Eso ahí se consigue, esto no lo defendemos para El Salvador, esto vamos, para El Salvador aquí ahora mismo lo que está haciendo Nayib Bukele es poner orden, o sea, si la política en el fondo es un conflicto entre libertad y seguridad, si tú no puedes ir a comprar unas patatas, yo no voy a hablar hasta de libertad política, pero cómo voy a decirte que elijas al presidente si no puedes ir al mercado si a tus hijas dicen, mira, mejor está ahí en casa. Pero esto es la revolución que es la síntesis política, es nuestra tradición, es algo tan grande, se ve como aquí en el país toma partido diciendo, es que claro, ahora Bukele está violando los derechos humanos, pues los otros están asesinando, masacrando unas maras que hay unas imágenes que se ven, ejércitos, es para verlo, ponéis Nayib Bukele, pero ejércitos de mafias que se ven todos de rodillas con el ejército de Salvador para moverte, porque como te mueves te pegan un tiro. Y en estos casos extremos que ahora en España ni se está, se le espera, se ve la grandeza de cómo se puede conseguir una síntesis en los que son partidarios de vamos a matar a todos los delincuentes. Y dice, oye, oye, que tú empiezas así y te llevas a todos por delante. Entonces, ni uno ni otro, pero en una lucha, al final, si el autoritario se impone, estará limitado por los liberales y si el liberal se impone, al final tendrá que tener un punto de autoritarismo, quiera o no quiera, a la hora de gobernar. Me gusta la noticia esta. Claro, hombre, más que el autoritario es que ahí hablaríamos, me recuerda al soberano, al que tiene el monopolio de la violencia. Me acuerdo de Maquiavelo y también me acuerdo de Carl Smith al decir que quién es el soberano, el que declara el estado de extinción, que ya pasa que como están en El Salvador, ahora hay manifestación del soberano. Y bueno, ¿qué pasa? Posiblemente el país puede exagerar o no, pero bueno, puede haber perfectamente un problema de brutalidad policial. ¿Por qué razón? Pues por la falta de garantías institucionales. Es normal en esas situaciones. Ojalá sean pocas, pero no es verdad. he leído que en la batalla han quemado autobuses de gente que venía a trabajar, pero como era de una mara, los paraban y queman el autobús entero. Eso sale en la noticia del país, que es una detelida. Garantías, si ya garantíasen mucho de ti, garantías. Dice, hoy salgo y no sé si volveré a mi casa. Claro, es que no existe garantías y es que no me extraña nada que haya brutalidad policial y aunque esa brutalidad policial les pueda liberar de estas maras que son tan armadas como ejército. No es de broma, ¿no? Claro, si lo que pasa es que la brutalidad institucional es que persisten. Mientras que las maras van cambiando y matan unos y matan otros, pero son formas distintas. Bueno, ahora vamos a las noticias del mundo. Álvaro, veo que te contenas con un poco menos, pero con dos. Tienes que beber un poco de agua o algo. Sí, pues se me ha olvidado traerme el vaso. Bueno, el mundo. La ventaja de Fijó en portada se acorta pero Sánchez no recupera a sus votantes a dos columnas en el nivel en el lado izquierdo. Voy a empezar porque es una encuesta de Sigma 2. Entonces, la ventaja del PP se acorta y empieza diciendo el PP ganaría las elecciones con el 29% de los votos y 126, 127 caños. Bueno, pero solo con Vox no llegaría la mayoría absoluta. Pero bueno, empieza así. Juanjo, el PP ganaría las elecciones con 126, 127 caños cuando 175 son la mayoría absoluta. ¿Esto es ganar las elecciones? Vamos a ver, si es que eso está mal hecho. ¿Por qué? Pues porque tienen que, si tú tienes que hacer una previsión del resultado de las elecciones que van a ser dentro de un año, tienes que proyectar ese resultado adentro de un año. No puedes tener como hipótesis que las elecciones como si fueran hoy porque no son hoy. Entonces, no vale la encuesta. Ya no hablo de la ficha técnica que no la veo, del número del tamaño de la muestra, de cuántas personas han cogido para hacer la encuesta. Pero entonces, ya eso es probable, igual no es muy grande. Como sea de 5.000 o menos, pues es poco. Y entonces, ¿qué más da que se acorte? Sí, lo que tienen que hacer es un pronóstico, no lo que pasaría hoy cuando, si hay elecciones que no las hay. Eso es que no entiendo porque aquí lo que pasa es que está muy claro, la prensa colabora con la oligarquía política para manipular el voto. Y una de las formas más eficaces para manipular el voto es la publicación de encuestas como se dice, coacinadas. La prensa es la clarecía de la partidocracia. Decían, oye, la alianza entre el trono y el altar, pues la alianza entre la prensa y la partidocracia es lo mismo. Eso es lo oscuro de la partidocracia. Pero es que además lo que más de gracia es que le ganaría. En un parlamento, en una decisión parlamentaria gana quien consigue hacer gobierno. En su caricato, en su espejo del callejón del gato, en su reverso tenebroso, en su esperpento partidocrático, en el estado de partido, gana el que consigue coyundar ominosamente con otras mafias estatales. Es que es así, entonces, no gana. No quiere hablar de las elecciones, a mí qué más me da. ¿Quién va a ganar? Va a ganar el estado. Porque va a ganar el estado. Ahora no saben quién va a ganar, pero tienen un sistema que les asegura que nadie pierde. Ninguno de ellos pierde. Muy bien dicho. Te reparten las proporciones y ya está. ¿Y sabes cuál es la causa que dice el mundo? La causa dice Feijóo ha dejado de lado en buena medida su discurso económico con el que había logrado hacer media en el adversario político que resulta que ha abandonado el economicismo y se ha metido en la ley trans, en el fiasco de aplicar la ley que dicen que han salido violadores, en la tramitación urgente de la derogación de la ley de excepción. Y que el problema es que vuelve a hablar de economicismo si no lo saben. Si esto es hechicería, esto es hacer. ¿Por qué? Porque ha pasado esto, baja un poco ahora y dice pues yo adelanto que ha sido porque ha dejado de hablar de economía y se ha metido en la batalla política. Ya ni de economía, ya se limitan ya a la contabilidad y entonces así el partido de la derecha heredero de siete ministros de Franco, de Fraga del que proviene del franquismo pero resulta que ahora apoyan apoyan todo lo que estaría estaría en contra de ellos. Es como no sé, es como si como si uno del Real Madrid se apoya al Barcelona. El partido heredero del ministro de Franco que se abrazaba con Santiago Carrillo que era el ministro. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la guerra civil? Pues no pasó nada, pues se mataron pero no, oye, aquí nos vamos a dar tú y yo un abrazo y los muertos de un otro bando y ¿por qué se mataron? Pues no lo sé, fiesta, fiesta y parte. Bueno, vamos a la noticia que más nos gusta que al final le hemos dejado la última, teníamos que haber empezado por ella. España, página 12, Rufián, que es el portavoz en el Parlamento español de Guerra Republicana de Cataluña, presume de usar los presupuestos para la sedición. Esto es lo primero que dice, esto es mentira, Rufián presume de usar los presupuestos para la sedición. No, no, no. Presumir no. Es que no usa los presupuestos. Es que Rufián dentro del juego partidocrático, dentro del cartaz o de organismo del 78, coge y dice, si quieres mi presupuesto, pues si quieres mi presupuesto, deroga el delito de sedición, que es separación, que no es más que la oligarquía catalana quiere disfrutar los privilegios que tiene como oligarquía nacional en Cataluña porque piensa que va a ser más. Eso es lo único que está pasando. No hay ni nacionalismo, ni sedición, ni separatismo. Dice, yo quiero esos privilegios que disfruto con los de Madrid, quiero disfrutarlos yo solo en Cataluña. Eso es lo que está. Rufián se aprovecha del juego partidocrático para que el delito de sedición sea reformado y sea delito de desorden público en agravante. Eso. Te sigo leyendo noticias porque esto tiene tela. El portavoz de Esquerra sigues de esta noticia, leyendo esta noticia, ¿no? Sí. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, reconoció ayer que su partido utilizó el voto al proyecto de los presupuestos generales del Estado PGE, presupuestos generales del Estado del 2020 como palanca de fuerza para forzar al gobierno de coalición y eliminar el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán. Si esto es un escándalo descubierto que aquí se juega, si esto es lo que pasa todos los años en los presupuestos, tú quieres mis votos, pues dame esto. Ahora derroga el delito de sedición. Pero ¿por qué lo hacen como ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Qué lo ha hecho? Sí, es que la noticia es una vergüenza. Sigo leyendo. Dice, fíjate lo que dice, desgraciadamente muchas veces tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva incluso en compromisos que de hecho son suyos. Dice, desgraciadamente debo utilizar la fuerza. Mira, señor Gabriel Rufián, la política en última instancia es fuerza. El voto es fuerza. Cuando las personas aquí en España dicen mucho es que yo soy un licenciado en derecho, soy abogado en ejercicio y mi voto no puede valer el mismo que el voto del peón de Cebadero. ¡Pues sí puede! ¿Por qué fuerza? Y tú, aunque yo sea licenciado en derecho, yo no tengo más derechos que no. no estoy privilegiado y el voto es fuerza. Entonces, la política es fuerza y él está utilizando la fuerza dentro de de la desvergüenza partidocrática y se echa de menos. ¡Ay! Estoy chantajeando para conseguir lo que quiero. Pues no juegues, no entres en política. Si no te gusta la fuerza, no entres en política. Vete a la iglesia, vete a una ONG, haz lo que quieres. ¿Sigo leyendo quieres decir algo? Y, Aden, pues mira, claro que es fuerza el voto y además tú, que eres abogado en ejercicio, pues te, no digo tú concretamente, pero por ejemplo, te puedes equivocar en una toma de postura política tanto o probablemente más que ese peón de Cebadero. Primero, porque está menos contaminado. Segundo, porque tú estás a tu profesión y no atiendes a la política y esto lo explicaba, creo que era Loeve, un sociólogo de Estados Unidos. No sé si era Loeve, pero, o si me equivoco, es un sociólogo varios de Estados Unidos que estudiaron este fenómeno. Cómo profesionales de alto nivel se confundían en identificar sus intereses políticos más que las personas sencillas con mucha menos formación y eso es normal. Por eso el voto es fuerza, no es inteligencia. Tiene que valer todo el voto lo mismo. Por eso precisamente. Porque no tiene sentido. La democracia son instituciones para encauzar esa fuerza. Porque yo cojo y digo, doblen ustedes el presupuesto del turno de oficio, de todas las guardias. Paguen el 25. Y claro, dice, ¿y el peón de Cebadero? A mí no me importa el peón de Cebadero. Pero yo, como es fuerza, mi fuerza tiene que ser la que yo tengo. No es la que yo quiero tener. Que eso es lo que la gente no entiende. Dice que la política es fuerza. Es verdad que la lógica es retórica. Pero en el fondo es un acto de fuerza. Igual que el poder es fuerza. El poder del Estado también es fuerza. Tampoco es inteligencia. Hombre, por eso hay que elegir a un jefe del Estado o presidente inteligente. Y decía don Antonio que en la nación hay potencia y para convertirla en poder hay que hacer un parlamento para no utilizar nuestra gesta un parlamento con un presidente parlamentario que tenga acceso al voletín oficial de la nación. Y ese voletín oficial de la nación pone en marcha todo el aparato del Estado a servicio de la nación. Y así la potencia que es una fuerza incontrolada se convierta en poder que es una fuerza controlada. Ahí está. Si es que es un genio político trevijano y al que le molesta ¿qué? Porque se fastidie. Dice, seguimos hablando de Rufián. Esta versión contradice de pleno lo ha firmado en su momento tanto por el gobierno como por el PSOE. Eso de diferenciar al gobierno y al PSOE aunque esté unida Podemos eso eso es eso es una cosa muy mental que defendieron que la negociación presupuestaria era una cosa y la reforma de la sedición otra y que no estaban relacionados porque es mentiroso ¿cierto? En las tradiciones católicas de España la verdad vino al mundo y fue crucificada y estos están crucificando la verdad una y otra vez no paran de crucificarla y dicen no, no pero si no no salen los presupuestos si lo van a reformar además ahora que lo dice aquí sigue hablando hazle hablar y además Álvaro esto no es una patología del régimen es la propia esencia del régimen la ontología es lo óntico el ser del régimen es esto es óntico muy bien dicho no es un pato es un ente no es un desenfreno no es una pasión no está haciendo una jugada genial está haciendo un mecanismo es decir lo quiere dame esto dámelo y se lo da venga el de sedición fuera así los que defienden el sistema proporcional aquí tienen la prueba como alguien que una minoría social o política que no debe estar representada con diputados porque son muy pocos están teniendo una fuerza determinante esa es la tragedia del sistema proporcional que unos extremistas unos rufianes o unos o en Alemania Hitler o quien sea sin tener la mayoría absoluta tiene una fuerza determinante en la oligarquía y eso es la esencia del régimen que no hay libertad política porque si hubiera libertad política no sería rufián el que tendría que apoyar a Sánchez sino que entre todos los españoles hubiéramos elegido al presidente y entonces ya el presidente tiene mando en plaza tiene poder y luego está el contrapoder pero hay un poder que está justificado por los votos de la nación y le permite hacer y a los que creen que el separatismo catalán es una manifestación de la libertad de queremos votar es al revés el fraccionamiento del sujeto constituyente lo que pasaría el fraccionamiento de España es que imposibilitaría la libertad política para todas las fracciones resultantes así que cuidado porque esto es el separatismo la separación de la nación española es el camino hacia un autoritarismo mayor ese es el peligro por eso defendemos la unidad de España por la libertad no porque seamos esencialistas o lo que sea no no defendemos la unidad de España porque es un requisito para que haya libertad política ahora que Alemania e Italia no llevan ni un siglo unidas políticamente nosotros que estamos los primeros unidos ahora nosotros nos toca desunirnos políticamente para hacer lo que hacían para ser como Italia y Alemania en la Unión Europea el campo de batalla el campo de agramante de todas las cosas que hagan los poderes extranjeros porque es una frase de Antonio García Trevijano que le tengo menos miedo a lo que viene después de la guerra civil que la guerra civil mucho menos miedo aquí van a entrar franceses alemanes italianos estadounidenses rusos ches todos aquí hacer y deshacer según los intereses de sus oligas porque no voy a decir de sus naciones porque en los nacionales están otras cosas según los intereses de oligarquías extranjeros que existen y que tienen intereses en despedazar España faltaba más eso vamos un campo ya tiene entretenimiento ya tiene política exterior yo me quedo con Cataluña yo me quedo con Andalucía ya tienen política exterior con intereses económicos pero vamos a decir lo que dice Margarita Romney la ministra de defensa dice señaló en su visita al congreso por la jornada de puertas abiertas con motivo del día de la constitución eso tendríamos que hacer un programa el martes siguiendo nuestra tradición contra esta carta otorgada bueno que estas declaraciones de Rufián forman parte del ámbito de la campaña electoral no, no si está diciendo lo que está que campaña electoral está diciendo que él lo ha hecho porque querían en los presupuestos los quería el PSOE y sin eso no salían y dependió que España está absolutamente protegida no, no, no está absolutamente desprotegida por la constitución del 78 absolutamente de hecho se sabe por la separación de Cataluña que fue declarada durante un segundo o sea es todo lo contrario o no bueno yo diría que con la constitución del 78 España está relativamente mal protegida o relativamente protegida nadie absolutamente está algo protegida por su propia existencia porque porque es casi imposible separar España de en de verdad sin fuerza no es la constitución ni la monarquía sin fuerza con intereses con una potencia extranjera es posible si no si hay una guerra o con unas fuerzas enormes pero a ver si se creen que que una una nación un estado que ha sido unitario durante siglos se va a separar así como así sin que haya guerras por medio por lo menos o grandes hechos violentos de este de este calibre no ha ocurrido nunca por ahora no parece imposible y no es la constitución lo que defiende España ni la monarquía es el propio hecho nacional esto hay que entender lo que la historia ha hecho común lo que la historia ha hecho común eso es lo que eso es lo que lo que lo que persiste a a a la constitución del 78 que no es eterna que es temporal y que y que y que es un accidente y que todo esto ha sido impuesto desde el 78 bueno dice Margarita la ministra de defensa en un país grande en un país grande España es un país grande y muy orgulloso que está protegido por el marco de la el marco de la constitución como si fuera un cuadro de una nación que celebramos esta semana apostelló informa Europa Press y van a van a ya a derogar el el delito de sedición dice que lo van a hacer el próximo 9 de diciembre el 9 de diciembre que es el día después de la inmaculada concepción en España o sea el 8 de cerebramo la inmaculada concebida y el 9 la inmaculada fornicia porque de la carta ordogada del 78 solo salen engendros abominaciones y y horrores y van a y también el delito de malversación que no hemos hablado porque esto es una cosa es una cosa vamos a decirle la idea clara hay que entenderlo y ya terminamos resulta que si yo malverso para la mafia entonces no es igual que si yo malverso para mí es una obra maestra es decir yo como parte de la mafia entonces si yo me lo llevo para mí calentito sin repartir con mi hermano mafioso en el crimen entonces entonces a mí que me apliquen la ley pero si yo robo y se lo doy a al caracortada al al gande al ibusano entonces 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 no pasa nada porque yo estoy sosteniendo el régimen de 78 es que eso estas noticias no puedo leerlas sin valdecir que no es lo mismo malversar para ti que malversar para la partidocracia esto es un escándalo ya dentro de la partidocracia sacan leyes para que robe para así solo dentro del robo sea condenado con todo el peso de la ley eso es como como si el estado le dijera al mafioso róbanos si te lo vamos a dar entonces esta frase es genial también es de Antonio García Trevijano cuando estaba comentando recuerdo el juicio a Urdangarín en 2014 o 15 decía róbanos si te lo vamos a dar o sea que ellos mismos ya le proponían los propios políticos le proponían a Urdangarín róbanos pues ahora con esto de que como vas a robar para los tuyos pues róbanos que te lo vamos a dar o róbanos que ya no te vamos a castigar tanto te vamos a castigar menos es otra frase de Antonio García Trevijano que la diferencia en la corrupción ahora aquí en la partidocracia la que él vio a raíz del 2008 es que es el poder político el que va a corromper la sociedad civil y que lo normal era que la sociedad civil dijera venga hazme un contrato si eso todavía pasa cuando hablan de Víctor Orban de Hungría están ahí investigando porque hoy es que viene gente a proponerle contrato y no sé qué están buscándolo por ahí pero bueno yo creo que ya por hoy ya hemos hablado demasiado y lo dejamos aquí ¿no? sí bueno pues entonces hasta otro próximo programa del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional extrema izquierda política en España nos despedimos buenas noches un abrazo adiós de Víctor